Y hola que tal mis guerreros, bienvenidos a un nuevo video, antes de comenzar no olviden dar like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido, ahora si comenzamos con las noticias. Santos Laguna goleó a Juárez y ya es líder de la Liga MX, y así los bravos siguen sin ganar en la apertura 2019. Santos Laguna confirmó su buen inicio de torneo de la apertura 2019 de la Liga MX, luego de vencer esta noche en la cancha del Corona TSM por 3 a 0 a FC Juárez para ser líder de la competencia. El uruguayo Brian Lozano al minuto 52, Carlos Zorrantia al 61 y Adrián Lozano al 69 fueron los artífices del triunfo de los guerreros, que de nuevo aprovechó su condición de local para repetir la dosis de 3 goles y ninguno recibido. De este modo Santos Laguna alcanza 6 unidades y por diferencia de goles ocupa el primer lugar en la clasificación, con los mismos puntos que Atlas y Pumas, en tanto FC Juárez sigue sin sumar en la primera división del fútbol mexicano. La semana pasada Santos dominó a Chivas de Guadalajara, y ahora quería dejar en claro que eso no fue un espejismo, y así lo demostró en el territorio de juego, contra un equipo de bravos que está pagando el derecho de piso en la máxima categoría. Los de la comarca lagunera fueron superiores de principio a fin, y solo el VAR les impidió irse al descanso con la ventaja. Primero el ecuatoriano Eric Castillo anotó, pero estaba en fuera de lugar, después Gerardo Arteaga festejó, sin embargo se revisó en una acción previa y Brian Lozano cometió falta sobre Mauro Fernández. Pese a lo anterior, el ánimo en el cuadro local no bajó, y en la visita esos sustos no sirvieron para hacerlo reaccionar o acomodarse mejor en el campo, aunado a que los dos primeros cambios del técnico Gabriel Caballero fueron obligados por lesión. En el segundo lapso, es una de las escasas aproximaciones de la visita, el centro delantero chileno Ángelo Zagal de forma sorpresiva cobró un tiro de esquina que se pensaba generaría mayor peligro dentro del área lagunera. Pero todo acabó en contragolpe y gol de Santos Laguna, sumado a una pérdida de balón de Alberto Acosta. Se juntaron los Lozanos del cuadro de los Guerreros, más Fernando Gorridán, para firmar un buen 1-0 en una jugada de conjunto que definió sin problema el uruguayo Brian Lozano. Era cuestión de ser el primer tanto que prácticamente amarraba la victoria, ahora con otra anotación de muchos toques que acabó Borrante con disparo cruzado para el 2-0. El 3-0 cayó tras un disparo desde fuera del área de Adrián Lozano, con colaboración de un desvío que dejó sin opciones al portero Iván Vásquez, tal vez lo mejor de Juárez en lo que va del certamen. Así Santos Laguna aprovechó dos juegos consecutivos de local, en tanto Bravos ya pagó el sufrimiento de debutar con dos visitas seguidas en la Liga MX. La otra semana tendrá su presentación ante sus seguidores contra Toluca, esperemos les vaya mejor.